En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me borró Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los tequieros Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mío En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo Como me encuentro hoy De que sirve la vida Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Le tengo la pena Que me dejó la pena Que me dejó la pena En un rincón del alma Aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo me brindó Sacarlo de mi alma Guardarías del día En que me vaya yo Lo condeno en silencio En un rincón de juicio el tiempo me brindó En eliere Así Es De que